El delantero mexicano de los Wolves de Inglaterra Raúl Alonso Jiménez está en su mejor nivel de su carrera, por lo tanto ha llamado la atención de varios equipos top de Europa. El Manchester United contrató al centrocampista Donny Van de Beek y olvidaron un poco el tema de los delanteros. El exjugador Peter Crouch criticó rotundamente al Manchester United por no negociar la llegada del mexicano Raúl Jiménez. ¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? La defensa necesita más fortaleza, porque se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero a Harry Maguire. Sancho es un jugador sensacional, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría Martial, Rashford y Grenoad? Todos pueden ocupar las mismas posiciones. Los 100 millones de euros de Sancho podrían ser mejor invertidos en otra posición, dijo Crouch para Daily Mail. El ex delantero inglés comentó que estaba ilusionado con lo que pudieran mostrar los Red Devils como refuerzos, tras obtener el boleto a la Champions League, pero no entiende por qué llegó Van de Beek teniendo a Pogba y Bruno Fernández en la plantilla. ¿Qué opinas de las palabras del ex delantero de Inglaterra, Peter Crouch? Deja tu comentario.